Música Pertaderamente gracias por estar acá Realmente espero que sea un día donde podamos compartir, interactuar, aprender un poco todos Quisiera iniciar con una pequeña dinámica y funciona así Quisiera pedirles que voy a leer una serie de características, un poco de las personalidades Si se identifican con alguna de ellas, quiero que cuenten cuatro Si se identifican con cuatro características de personalidad que yo lea, quiero que separen Entonces, ¿quién de acá no siempre sigue las reglas? Entonces piénselo, si sí, ahí va una Número dos, ¿quién típicamente tiene muchas ideas o muchas cosas pasando por su mente? ¿Quién de acá siente que tiene opiniones fuertes? A veces se pelea con sus amigos o discute en la oficina o es fiel creyente de algunos temas Iríamos por tres ¿Quién a veces utiliza un poco su carisma o su personalidad para convencer y lograr lo que quieren? Entonces aquí van cuatro Si cumplen con esas cuatro, se tendrían que ir parando Vamos por la siguiente ¿Quién a veces le cuesta manejar el enojo o sus emociones en general? Ok, no veo a nadie parado todavía ¿Quién de aquí se considera un poco inquieto o inquieta? Ok, ya vamos casi todos ¿Quién de aquí le gusta tomar riesgos altos? Apostar, invertir Ok, vamos por la siguiente ¿Quién de aquí le gusta tener el control? O manejar las cosas, sentir que están en su foco de control ¿Quién de aquí a veces se irrita o se frustra de sobremanera por algún obstáculo que considerarían un poco menor? Otras personas Ok ¿Quién de aquí se molesta y se frustra cuando alguien no entiende su visión? Usted dice ¿Por qué es que no me entiende esta persona? Ok Y por último ¿Quién tiene capacidad de atención un poco corta? Que le cueste enfocarse en cosas de largo plazo Ok Bueno, no se sienten todavía Felicidades Los acabamos de diagnosticar con características de una personalidad Como llamaríamos un poco antisocial o sociopática Si están de moda todas esas cosas de Netflix, de los psicópatas y esto Entonces quienes están parados cumplen con muchas de las características de esto Entonces felicidades con eso No soy psicólogo, pero me pareció muy interesante Porque realmente muchas de esas cosas a veces los emprendedores sentimos que nos identificamos Entonces tampoco se asusten Era necesariamente un diagnóstico clínico Pero un poco interesante Traté de armar un poquito lo de hoy Más que cuando hablábamos con Caro Más que consejos o aprendizajes Digamos, no me considero experto en nada Quizás he tenido una serie de buenos aprendizajes Aciertos y un montón de errores en el camino Y tal vez lo armé de la siguiente forma Pensando en que si yo regresara en el tiempo Verá, y cuando estaba empezando la empresa O mejor dicho, este primer slide es antes de empezarla ¿Qué hubiese querido yo hacer en ese momento para mejorar mis posibilidades de éxito? O sea, para tener una mejor trayectoria arrancando Entonces, primero coloqué amigos de todas las edades Una persona muy sabia me dijo una vez que es importante tener amigos de todas las edades Y la razón es que los que son más jóvenes que uno Nos dan un poco de energía, ilusión, inspiración Yo lo vivo mucho con los jóvenes que compartimos la clase en la U Verá, todo es alegre, todo es ilusión, todo es emprendamos Verá, y eso nos nutre de una cosa muy positiva También es importante amigos de la edad actual Porque eso nos da empatía Podemos ver qué está pasando en la vida Diferentes etapas, cada uno de los diferentes amigos Y por último, tener amigos mayores ¿Por qué? Porque nos aportan un poco de sabiduría Un poco de experiencia Y una perspectiva que a veces no tenemos en nuestra edad Entonces, primera cosa, me enfocaría en hacer un poco más eso Número dos, ser un poco esponjas de información Creo que si están acá, pues habla muy bien de eso Creo que hoy en día hay tantas formas de aprender Desde libros, conferencias, podcasts, clases Realmente todo el tema digital hace que uno pueda aprender lo que quiera Entonces, convertirse en una esponja de información También exponerse en operaciones Quizás esta fue una que yo no hice O sea, el primer día que estuve operando el negocio Fue el primer día que empezamos a vender O sea, verdaderamente no tuve la experiencia De haber trabajado antes de Pues digamos en un negocio propio O puramente en operaciones Entonces realmente esta experiencia es muy valiosa Porque es muy difícil aprenderla leyendo un libro Era el operar y estar trabajando en eso Y realmente yo sí había trabajado en una empresa de seguros Antes de emprender Pero es muy diferente Yo le recomiendo a veces a mis sobrinos o alumnos Que exponerse en operaciones en un negocio pequeño A veces familiar Nos da mucha más exposición a lo que es operar una empresa Porque típicamente hay menos departamentos Hay menos cabezas trabajando ahí Y nos puede dar esa experiencia Exponerse en ventas Realmente es algo que puede parecer obvio Pero eventualmente cuando ustedes se emprendan O si ya están emprendiendo Tenemos que vendernos El producto, servicio, el sueño Al equipo, a los clientes Entonces exponerse en vender Especialmente a los que no les guste mucho Hay algunos que son comerciales de naturaleza Y no todos lo somos Entonces exponerse en esto es muy importante Conocer industrias Hace unos años leí un artículo Y me impactó mucho Que decía que Arriba del 60% del desempeño De una empresa Venía de la industria donde estaba Voy a repetirlo otra vez 60% del resultado que yo tenga Va a ser elegir correctamente La industria donde emprenda Entonces si sabemos que el desempeño Viene en gran parte Y va a estar marcado por la industria En la que entremos Invirtamos tiempo Eligiendo la industria correcta Antes de invertir Antes de arriesgar Y antes de sudar Entonces investiguen industrias Investiguen tendencias También coloqué Fuentes de financiamiento Creo que Hoy en día Se ha como Popularizado mucho Todo el tema de levantar fondos Hay muchos eventos Para esto y demás Yo creo que es mucho más importante Todo lo que está arriba de esto Pero es muy importante Desarrogar relaciones Con instituciones Con fondos Con ángeles Que nos puedan dar Ese camino De cómo podemos tener Ese financiamiento También coloqué Entender las ventanas De oportunidad No es por ser muy teórico En esto Pero tal vez Una forma que yo veo esto Es A veces llegamos un poco tarde A una industria ¿Verdad? Yo creo que tal vez Soy un poco mayor Que la mayoría Pero el ejemplo Que me gusta utilizar Es quien se acuerda De esas pulseras Amarías De aquel ciclista ¿Se acuerdan? De este Lance Armstrong ¿Se acuerdan? Alguien tuvo bodegas ¿Verdad? Yo me acuerdo que en un momento Se revendían como a cinco veces El costo Yo tenía Siempre había un cuate En todos los grupos Que era como que el dealer De eso ¿Verdad? Y ganaba plata Vendiéndolas ¿Se acuerdan cuánto duró Ese negocio? Tal vez seis meses Ocho meses Seguramente algunas personas Cuando entraron al inicio Algo ganaron de dinero ¿Verdad? Pero hoy en día Creo que nadie lo compraría Entonces hay que entender bien Cuáles son las ventanas De oportunidad para el negocio Hay extremos grandes Por ejemplo Si ustedes quieren hacer Un restaurante Digamos de alta categoría En todas las ciudades Del mundo hay uno Y típicamente Siempre hay demanda para eso Digamos que la ventana Siempre está abierta Es muy diferente eso Que por ejemplo Emprender una criptomoneda nueva Pero eso quizás Sabe una ventana De oportunidad grande Hace unos años Hoy en día Ya está un poco poblado Entonces entender ese concepto Es muy importante Y ahora pues Llevarlos un poquito A contarles un poco Sobre digamos El emprendimiento principal Donde la subo Y paso la mayor parte Del tiempo ¿Verdad? Esta empresa Se llama Multinational Brand Management Group Lo que hacemos ahí Realmente somos una empresa Que lo que tenemos Es una empresa De servicios compartidos Que administra Diferentes marcas O diferentes franquicias O diferentes conceptos Tenemos emprendimientos En lo que es Cosméticos Accesorios Y moda Ante nada Y realmente El camino De esto empezó Por ahí Del año 2006 ¿Verdad? Yo estaba trabajando En una empresa De seguros Verdaderamente frustrado Creo que ahí Le agarré el odio A usar sacos Y corbatas Y todo lo que va Por eso Entonces Pues en un momento Estaba en un viaje Me quedé en un hotel Encontré unos productos Que tenían En los baños ¿Verdad? Dije Qué buenísimo esto Me gustó mucho Pregunté Dónde se puede comprar Si hay una tienda Por acá Dije Bueno En Guate No hay nada Parecido a esto Sería interesante Y así rápidamente Nunca sabía No sabía nada De cosmética No sabía nada De retail Tampoco sabía nada De operar Algo de comercio Y empezó el proceso A averiguar así Entonces Verdaderamente Lo que digo acá Es que uno Tiene que también Tener un cierto Una cierta humildad En decir Que tuve Muchísima suerte Porque realmente Sin saberlo La primera marca O el primer concepto Que elegimos Efectivamente Había un espacio En el mercado Para eso Y tuvo un muy buen Resultado de inicio Y esto nos permitió Cometer Un sinfín De errores En el camino Que si no hubiéramos Tenido El desempeño Bueno De ese concepto Probablemente No hubiéramos Sobrevivido Entonces Proyectemos esto Como unos 10 O 15 años En el futuro ¿Qué es lo que Hacemos hoy? Realmente Como hace unos 5 años Fue que nos dimos Cuenta que Nuestro activo Verdadero No eran Las marcas No eran Los productos No era el inventario No eran los locales El activo Más importante Que teníamos Era Un equipo Especializado Que podía Administrar Exitosamente Cualquier cosa Que le metiéramos En este mundo Entonces cuando nos dimos Cuenta que lo que teníamos Era expertos En mercadeo En logística En redes sociales En finanzas En selección De sitios Entonces dijimos Ok Acá lo que tenemos Es una oportunidad De buscar alianzas De largo plazo Y por qué Es importante eso Porque si uno Se pone en los pies A veces del proveedor Y no verlo Como Como negociar Con él ¿Verdad? Sino ver Cómo nos ayudamos Todas estas marcas En el mundo Que estaban buscando Vender Crecer Ir a países Donde no pueden llegar Y lo que nos dimos cuenta Es que Centroamérica Para empezar En esta región Es una región Muy fragmentada ¿Verdad? Tenemos Cinco aduanas Cuatro Cinco monedas Diferentes impuestos Diferentes leyes Entonces para muchas De estas marcas No les es rentable Ir a un Guatemala O a un El Salvador O a un Honduras Pero ahí entramos nosotros A hacer la solución Para ellos Entonces estamos Como que viendo Al proveedor Como que fuera un cliente Entonces hoy en día Tenemos Más o menos Treinta puntos de venta Y creo que A raíz de la pandemia El equipo hizo maravillas Con el tema De e-commerce ¿Verdad? Tenemos páginas web En todos los mercados Que operamos Ya podemos entregar A domicilio Las páginas son Verdaderamente lindas Y entonces El día de hoy Tenemos prácticamente Un modelo híbrido La mayor cantidad De los puntos Son propios Quiere decir Encontramos un sitio Lo aprobamos en conjunto Con las franquicias O las marcas Hacemos la inversión Y se abre la tienda Pero también Tenemos modelos Que Hemos ido encontrando Que A veces Yo tuve que aprender Una cosa ¿Verdad? Y si piensan En el modelo Tipo de Uber ¿Verdad? Realmente No hay que ser Siempre dueño De los activos Y me costó Un poco Entender eso La tienda propia El inventario propio Y tenemos Algunas alianzas Especialmente Por ejemplo Con el cuidado Con el perro ¿Alguien ha visto Esa tienda? Ok Son tiendas Muy grandes ¿Verdad? Que para mi Optica Era una inversión Muy riesgosa Por el tamaño Consolidar Tanta inversión De CAPEX En un punto Realmente La alianza Con ellos Es Piénsenlo Como que fuera La tienda Es el carro De Uber ¿Verdad? Yo soy el conductor ¿Verdad? Yo manejo La tienda Yo cobro Un porcentaje De ventas Un porcentaje De utilidades Un porcentaje Por la expansión Sin incurrir En nada Del riesgo ¿Verdad? Aprovechando El propio equipo Especializado Que tenemos Entonces Hoy en día Estamos impulsando Ambos modelos Sin aburrirlos Porque podemos Pasar como que Varias horas Hablando De esto Algunas pequeñas Fotos acá Para ponerle Imágenes Aquí arriba Es una foto Como bastante Especial Porque Esa tienda Se iba a abrir En abril Del 2020 Y pues como saben En el 2020 Pasaron cosas Complicadas Y la tienda Se quedó cerrada Con 80 mil Prendas de ropa Hasta octubre De 2020 Que se pudo abrir Entonces la tengo Ahí como Pues un Pequeño logro Que se logró Después Yendo para abajo ¿Verdad? Si ven A la señora Que está ahí Con una falda Y una camisa negra Por algún lugar Díganle Hola Adriana Porfa Por ahí Puede que la vean En un ratito Esa tienda Fue también Una apertura Que tuvimos Aquí en Guatemala Fue quizás Tal vez para mí Es importante Porque fue tal vez La marca Esa es Bimba y Lola En Oakland Mall Tal vez fue la marca Que más tiempo Nos tardó Lograr cerrar A eso me refiero Identificamos Una oportunidad En el posicionamiento De precio En el producto Y nos tardó Desde el primer contacto A la apertura Casi tres años ¿Verdad? De ir planificando Buscando locales Negociando Entonces fue también Un pequeño logro Con la apertura Importante para mí Pongo ahí la foto Con mi hijo Es el mayor Que se llama Miguel Siempre lo coloco Porque nunca olvidar Que somos un negocio Familiar ¿Verdad? A mí no me gusta Pensar en un tema Corporativo No que tenga nada De malo Pero me gusta El concepto familiar ¿Verdad? Y creo que lo vivimos Desde que Voy con ellos A las tiendas Preguntamos A los equipos Un poco con nosotros De su familia Y todo lo demás Y la última foto Pues ahí estamos Otra vez Con Adriana En una apertura Y arriba Con el equipo principal Aquí no estaban Todos los de la región Creo que eso fue Un evento en Guatemala Que hicimos Y realmente lo coloco Porque creo que Tratamos de incentivar Y pues interacción ¿Verdad? No todos ahí son O éramos deportistas Digamos Pero la idea era Tratar de hacer convivencias Y desarrollar un poco El equipo Entonces Avanzando un poco Me gusta mucho Esta cita Que dice Una persona sabia Aprende de la experiencia De otros Una persona ordinaria De su experiencia Y un tonto de ninguna Entonces esto Esto me lleva Un poquito Al camino Que he tomado yo Para aprender A nutrirme ¿Verdad? Caro mencionó Sobre la organización De Entrepreneurs Organization O EO Donde participo Y todo el concepto Ahí está basado En aprender De otros emprendedores Que comparten experiencias ¿Verdad? Y es un camino Muy valioso Y creo que ustedes Estando acá Como decían Es una mini maestría Porque uno puede aprender De muchas industrias De muchos Tamaños de negocio De muchas Edades De emprendedores Entonces creo que Es una cosa que me gusta Coloco a veces Esto De parar y pensar Porque creo que a veces Vamos un poco acelerados ¿Verdad? Como que en el día a día Uno está Pues en el emprendimiento Estamos corriendo Pensando Que planilla de fin de mes Que la inversión Que la apertura Que ya viene Navidad Que todo lo demás Y a veces No paramos Y pensamos Entonces Cuando regreso ¿Qué cosas creo Que son importantes A veces Tomarse una pequeña pausa? Primero Apreciar Los pequeños logros Verdaderamente Siento que Siempre estamos Pensando Tres meses Dos trimestres Dos años En el futuro Y nunca paramos Y como que nos damos Una palmadita ¿Verdad? Y como dicen A veces Es muy solo En la cima Pero entonces Uno a veces No celebra Pequeños logros Que nos llenan Un poquito Tal vez de motivación O de energía Para seguir adelante Esto yo creo Que seguramente Lo escuchan Y lo hemos visto Varias veces Pero creo que lo coloco Porque verdaderamente Aprender de los errores Es muy importante Creo que A veces nos pasa A los emprendedores O a mí en particular Que cuando algo sale mal Es culpa mía Completamente Ahí me deprimo Y me encierro Y estoy así frustrado Y cuando sale bien No me lo atribuyo Digo Ah pues fue un poquito suerte Qué buen equipo tenemos Entonces En los extremos grandes Es No creernos Tanto cuando algo sale bien Ni tampoco Latigarnos Tanto cuando sale mal Somos parte de Pero realmente Hay tantos factores Que afectan Que verdaderamente Aprender de esos errores Y que podemos sacar Es muy valioso Colocaba un poco La humildad En el éxito Cuando tenemos Un muy buen resultado A veces Parar y pensar ¿Se acuerdan Que mencionaba Que una buena parte Del desempeño Viene de la industria? Entonces decir Ok Una marea alta Levanta todos los barcos Entonces tenemos que decir Bueno Este resultado ¿Cuánto fue por méritos internos? ¿Y cuánto fue un tema de mercado? Vieron en pandemia Que vimos Muchas industrias Que tuvieron muy mala suerte Y muchas que se levantaron Y si uno tenía suerte De estar en esa industria En mi opinión Creo que sería un error decir ¿Verdad? Porque creo que muy pocos Vieron eso viniendo Entonces tener esa humildad También Mantener mentalidad de startup Verdad Creo que a veces Cuando empezamos Uno firma todos los cheques Cuida todos los centavos Uno está realmente viendo Verdad Todo a nivel micro Y cuando hay un crecimiento Verdad No quiero decir que sea Malo delegar Para nada Delegar es muy importante Pero creo que esa mentalidad De cuidar los centavos De firmar los cheques O aprobar transferencias Hoy en día Pero está realmente Cuidando todos los gastos Es una cosa muy importante En mi negocio De alguna forma Por ser comercio Una gran parte Del enfoque es en ventas Pero uno tiene que recordarse Que por ejemplo Si tenemos un margen De 50% Ya tengo que vender Dos dólares Para cada uno Que subo gastos Entonces a veces Entonces a veces Cuidar ese incremento Nos ahorra Tener que crecer Solamente las ventas Recordar Quien nos apoyó Verdad En el camino Creo que muy pocos Creemos que se logra solo Por lo menos Yo estoy seguro Que definitivamente No se ha logrado nada De lo que hemos hecho Solos Acá pues de alguna forma Un general Pues a todo el equipo Verdad Algunos que ya no están Unos que son nuevos Verdad Pero realmente No seríamos Donde estamos Ni el camino En el que vamos En el equipo maravilloso Que tenemos Fuera directamente De la oficina Verdad Menciones especiales Para Adriana Si la ven por ahí Caminando por la calle Realmente yo digo Que las parejas De uno Son el asesor Peor pagado del mundo Verdad Porque uno llega A quejarse todo el día Lo ven a uno Como la gran Y cuando las cosas Salen bien A veces No nos tomamos El tiempo de decirlo Igualmente Tengo a mi hermano Que me lleva 12 años Y es Digamos que mi socio Y podemos decir Que primer inversionista Si quieren verlo así Y pues Obviamente madre Y los demás Pero Siempre creo que es importante Eso En su camino Vayan recordando Porque es muy importante Esos pequeños agradecimientos Ahora Algunos enfoques Que yo creo que son importantes Creo que Alguien me dijo Que la ansiedad Es el enemigo Número uno Del emprendedor Yo no sé Si ustedes Lo comparten Pero Verdaderamente Cuesta mucho En no preocuparse Siento que vivo preocupado Siento que Tengo el mejor mes O sea Por ejemplo Noviembre Fue el mejor noviembre histórico Terminó noviembre Primero de diciembre Ala que buena onda Amanecí contento Y dos de diciembre Ya estaba preocupado Ok viene otro mes Y luego viene el otro año Entonces de alguna forma Esa preocupación Que uno tiene Siempre va a estar Es como De alguna forma Cuando digo Ignorar No es No preocuparse De cosas que puedan pasar Pero creo que uno Debería de Hacer un listado De los riesgos Reales Hacer un plan De contingencia Para ellos Y no dejar Que esta ansiedad Nos quite un poquito El enfoque Dos Tengo un término propio Que yo le llamo Persistencia validada Porque creo que De alguna forma La persistencia Se ha hecho Como paralelo De emprender O no Como que todos dicen Si nunca te rindas Y seguí adelante Y uno escucha historias De echar punta En contra de todos Los obstáculos Y yo creo que Eso está muy bien Pero también creo Que a veces Por falta de una palabra Más sofisticada Somos demasiado necios Y a veces Una persistencia Si no tenemos Métricas Objetivos claros Podemos Solamente perder dinero O perder el tiempo O las dos Entonces lo que yo Yo llamo persistencia Validad es Ok No importa Si mi negocio Pierde plata Dos años Siempre y cuando Vaya cumpliendo Ciertos objetivos Y vaya en un camino No sé si me explico Con eso Pero la idea es Tener El empuje Pero siempre y cuando Vayamos midiendo Ciertos cheques Que tenemos que lograr Número tres Disciplina Yo lo separo En varios rubros Pero Disciplina Financiera ¿Verdad? En la gestión Del negocio Es muy importante Disciplina Pues en el día a día Cada quien lo muestra Diferente Pero tener disciplina Y que los equipos Accionistas Inversionistas Lo vean también Compromiso Y consistencia Lo coloco De alguna forma En sentido que Yo creo que Pocos emprendedores No tienen compromiso Con la empresa Creo que uno tiene A veces demasiado Compromiso Y un apego Casi como que Fueran los hijos De uno Pero Coloco consistencia También para mantener Ese hábito Constante Verdaderamente Vivimos en un mundo Que todos son Planes de negocio Todos son proyecciones Todo está en el futuro Y verdaderamente El valor se genera Cuando crecemos El negocio Operamos Y verdaderamente Vendemos Y la plata Entra en la cuenta Entonces Esa consistencia Y disciplina Es muy importante También rodearse De expertos Hay un Hay un término Que es ¿Cómo se llama esto? Es el complejo Que a veces Tenemos los emprendedores ¿Cómo se llama? ¿Alguien le suena? Y Bueno Hay un ¿Alguien dijo? De impostor Sí Eso es Increíblemente común El complejo De impostor O el impuesto De bias El complex Realmente Yo lo sentía Y a veces decía Chica Yo no tengo ni idea Cómo la tipa de mercadeo Hace esto O el de sistemas No tengo ni idea Cómo hace eso O ni siquiera sé Cómo hacer un anuncio En Facebook Pues Todas esas cosas Yo decía Yo siento que debería saber Porque uno vivía En un mundo Donde Los abuelos decían Tú tienes que saber Más que todos Cómo se hace Y tienes que poderlo demostrar Yo no estoy de acuerdo Yo creo que quiero gente Que sea mejor que yo Y que sepa hacer cosas Que yo no tengo idea Cómo hacer Y a medida que El negocio crece Y uno tiene capacidad De crecer la estructura Y contratar Verdaderos expertos Con talento Esto va a suceder Entonces yo tuve que aprender Que no era un impostor Verdaderamente lo que teníamos Era una separación De talentos De los cuales Yo muchos no tengo Entonces rodearnos De expertos Internos Y les diría Expertos externos Era por ejemplo Un buen abogado Un buen consultor De recurso humano Ese tipo de cosas Son muy importantes Para poder uno Tener ciertas pláticas O cierta Como diría Como una forma De platicar Ciertos temas Que uno quiera tratar Luego grupos de soporte Crecer un negocio No es fácil Son algunas noches largas O noches estresantes Momentos muy alegres También Pero encontrar grupos De soporte Es muy valioso Pueden encontrarlos Aquí mismo Otros emprendedores Pueden encontrarlos Como les decía Organizaciones como Yo donde pertenezco Pero verdaderamente Tener un grupo de soporte En donde uno pueda Desahogarse Hablar temas Y verdaderamente Tener un grupo Que lo entienda uno Para mí ha sido Muy valioso Y muy importante Y ahora Me callo un poco Y les hago una pregunta Solo en general Quisiera que levanten La mano A quien le encanta Tomar riesgos Les encanta Ok Buenísimo Pues veo algunos Por ahí Los felicito Porque a veces Siento que hay como una Por lo menos En mi apreciación Hay una cierta Percepción Que a los emprendedores Nos encanta Correr riesgos Como que ir al casino Y arriesgar la casa Pues estar así Como que sufriendo En mi experiencia No es el caso Lo que pasa Es que a veces No percibimos los riesgos Bien Creemos que hay menos riesgos De lo que hay Pero la forma Como yo lo veo Es Que la gran mayoría No es que nos encante El riesgo Lo que nos encanta Es el resultado Y la capacidad De generar algo Si yo les dijera A quienes levantaron la mano Que pueden apostar No sé En el casino O en el deporte O lo que les guste Y que el payoff Sea Veinte veces mejor Lo tomarían Probablemente sí Entonces mi forma De verlo No es que nos encante El sentimiento Del riesgo Nos encanta Tener cierto control De algo Y que haya Un payoff O un resultado Positivo Entonces tomando En cuenta eso Yo creo que uno Tiene que aprender A cómo puedo Limitar O reducir El riesgo Sin reducir El potencial Del negocio O el potencial De la oportunidad ¿A qué me refiero Con eso? A veces Podemos tomar Ciertas decisiones Que nos limiten El riesgo Y yo lo veo En dos partes grandes Una es ¿Qué tanto Podemos validar Antes de emprender? ¿Qué tanto Yo puedo hacer Antes de emprender Para que cuando El negocio Empiece Tenga menos riesgo? Entonces Algunos ejemplos Digamos que Me gustan En este caso Estaba leyendo Sobre Richard Branson Cuando hizo La línea aérea De Bridging Pero hay una cosa Que me encantó Que va amarrada Con esto La inversión Más grande Obviamente Esa línea aérea ¿Qué creen que era? Pues los aviones Y si la línea aérea Fracasaba Él iba a tener Un montón de aviones De varios Cientos de millones De dólares Ahí parados ¿Cómo él limitó El riesgo Y no el potencial? Los alquiló Con una opción De devolverlos Entonces Vean Qué genialidad Yo como cliente Sentado en el avión No me entero Ni valoro Si es alquilado O comprado A mí no me quita Ni me agrega valor Pero para el emprendedor El activo principal Que estaba utilizando Para generar ese servicio Si salía mal Lo podía devolver En vez de él Haber arriesgado Todo ese capital Entonces un ejemplo De algo que yo creo Que es muy Me marcó mucho En este ejemplo En nuestro caso ¿Cómo lo hemos hecho? Ejemplos tal vez puntuales Algunas ubicaciones Que no estábamos muy seguros Hemos pedido Al centro comercial Que invierta con nosotros En algunos mercados O en algunos países Y hemos tenido Subsidios importantes De CAPEX De eso Hemos negociado O integrado Esto en los contratos De franquicia ¿Verdad? Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo compro este producto Y no se vende? Ok Hemos negociado Que se pueda devolver Una buena parte del producto Entonces ejemplos De cómo yo puedo Reducir O parar un poco El riesgo Sin afectar el potencial Y la forma Como yo lo veo Es El cliente se da cuenta O no En el caso del avión No En mi caso Un cliente entra a la tienda Y él no tiene idea Si yo la pagué entera O no Y otro ejemplo Que hicimos En el caso De una de las marcas Fue que Les dijimos Miren Iba a ser una alianza De inversión Como tipo Joint Venture Le dijimos Mira Mejor hagamos Como decían los abuelos Mejor seamos novios Antes de casarnos Entonces Dije ¿Saben qué? ¿Por qué no? Hacen ustedes la inversión Yo manejo el negocio Si en un año Estamos felices Yo meto plata Y nos asociamos Y si no estamos felices Pues como que fuera A cortar con la novia En vez de divorciarse Un poco más fácil ¿Verdad? Entonces De esa forma Lo que logramos fue Pero pónganse A pensar No invertimos Hasta que vimos Que el negocio Iba bien Y que más importante La relación Con el socio Era buena Entonces Otro ejemplo De cómo podemos A veces limitar El riesgo Sin limitar El potencial Una cosa Que me costó Aprender Y creo que ahora Trato de aplicarlo más Es Si te quita la paz Por lo menos Para mí No hay un rendimiento O un retorno Que valga la pena Y eso creo que Sí lo fui aprendiendo Un poco más Con la edad Creo que cuando uno Está un poco más joven Se quiere comer el mundo Y comérselo en dos años Y creo que He aprendido un poquito De esto Pero para mí No hay nada más importante Que tener paz Y esto realmente Es Si algo lo veo Que es demasiado riesgoso Prefiero Declar la oportunidad A No dormir Tener estrés Llevarlo a la casa Arriesgar Un negocio Que de por sí Es sano Y que he pasado Por mucho Para que lo sea Y siempre me gusta Pensar Cuál es el mejor Versus peor caso O sea Verdaderamente Si todo sale bien ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa Si realmente sale mal? Entonces esto yo Numéricamente Un poco En los últimos años Lo aprendí Y a ver Y a decir Bueno Si esta Inversión Se va a la droga Right off Se pierde todo Entonces para mí La forma como la veo Es Que ninguna cosa nueva Que hagamos Ponga en riesgo El negocio como tal Y eso me costó Varios errores Aprenderlo ¿Verdad? Entonces Eso limita un poquito Los riesgos Los montos de inversiones Y cómo lo hacemos Para que verdaderamente No Si algo sale muy mal No tenga un impacto Tan grande Que no haya un mañana Y aquí les voy a poner Un pequeño video Pensando Y lo hacemos Una pequeña reflexión Digamos que Me gusta el video Por la forma como yo lo veo Y hay varias Conclusiones Que saco de esto ¿Verdad? Primero No siempre ir más rápido Es mejor Pero hay que ver A dónde vamos Si no Por ir corriendo muy rápido Podemos chocarnos rápidamente La otra Viéndolo al punto De vista del león ¿Verdad? No siempre tenemos que Correr Perseguir Y sudar Es un poquito de estrategia Estaban ahí bajo la sombra Y les cayó la comida Directamente ¿Verdad? Y la última que veo yo Es No tenemos que Como dicen Ese chiste Hay un chiste Que Dando chavos En el bosque ¿Verdad? En eso Escuchan un oso Y uno le dice Pues no jodas Nunca vas a correr Más rápido que el oso Y le dice No papá Solo todo corre Más rápido que vos Le dice Entonces de alguna forma Es un poquito La forma De manejar La competencia Entonces Regresando un poquito Enfocar esto A cómo A cómo crecer Y les coloqué Algunas referencias De donde yo me he nutrido De información Para esto El primero es Trabajar en el negocio Y no para el negocio Cuando Entendemos esto Más allá de la semántica Hay un aprendizaje Muy grande A veces Estamos trabajando Todo el día Dentro del negocio Y no entendemos Que el negocio Debe de ser Un ente separado De nosotros Entonces yo Como emprendedor Debiera Claro A los meses Es imposible Pero en el tiempo Trabajar en el negocio No para el negocio ¿Qué quiere decir eso? Trabajar en procesos Sistemas Contrataciones clave Que puedan permitir Que el negocio Funcione sin mí Entonces esto Hay un libro Que se llama E-Meat Muy muy bueno Que habla sobre eso Otra cosa es First who Then what Verá Que viene del libro De good to great Verdaderamente Y creo que todo el mundo Lo menciona Y parece que es un poquito Casaca Pero verdaderamente Los equipos Sólidos Con talento Logran cosas maravillosas Entonces Entender que El grupo Que tengamos en la mesa A veces es más importante Que la estrategia inicial Si tenemos un buen grupo Vamos a preguntarnos ¿Qué hacemos ahora? El mundo es tan cambiante Y las industrias Realmente Son impactadas Con shocks externos Tan rápido Que una estrategia A veces no dura cinco años Pero si tenemos A la gente correcta Con una capacidad De entender los mercados Y reaccionar Podremos lograr Cosas buenas Luego Estructura organizacional Que creo que Muy pocos Acá les gustaría leer Un libro sobre eso Ahora creo que Podría ser el tema Más aburrido Que les vendería En el mundo Pero realmente Cuando hablamos De diseñar Organizaciones De alto desempeño La estructura Es clave ¿Verdad? Entonces Aquí Creo que no apareció El nombre de la persona Pero Ahí se lo voy a poner Y de hecho Estuvo en la marra Hace unos años Se llama Dean Meyer Para mí la persona Principal de esto Y él ayuda O los libros De él ayudan A cómo diseñar Una estructura De alto desempeño Que todos sepan Qué tienen que hacer Cómo interactúan Y que realmente Tengamos un diseño Que permita crecer Luego Número cuatro Conocer y entender Sus números críticos Yo creo que Se sorprenderían Cuando hemos hecho Algunas consultorías Que les comentaba En ALP Y verdaderamente Es sorprendente Que a veces Platicamos Con el gerente O dueño De una empresa No sé Que vende 10, 20 millones Al año Y no saben Su margen No saben Cuánto vendieron El mes pasado No saben Su punto de equilibrio Uno les pregunta Mira cuál es Tu benchmark Cuánto Cuánto ganan Tus competidores No tienen idea Entonces Eso a nivel Solamente financiero No hablemos De métricas O indicadores De desempeño Tipo KPIs Que tienen que tener Y ser dueños Todos los días De eso Entonces Ustedes en su negocio Tienen que tener Muy claro Digamos Por un lado La contabilidad Y lo financiero Y por otro lado Los números críticos Y son temas Muy diferentes ¿Verdad? Porque Estar al día En la contabilidad Y poder ver Mi resultado Qué buena onda Pero eso ya pasó ¿Verdad? Esos son indicadores Como dicen Lagging O que van después Yo tengo Yo tengo como emprendedor Conocer eso Para ver cómo Me fue Pero conocer Cuáles indicadores Puedo influenciar Para tener Un mejor resultado Les voy a dar Dos ejemplos Para hacer un poco La teoría En nuestro caso Verá Tenemos Muchos indicadores En comercio Pero verdaderamente Hay dos Que para mí Son muy importantes Y uno Porque venía Una frustración Tremenda Yo iba a las tiendas Hace algunos años Y aquí se van a reír Porque es cierto Entraba A platicar Con la gerente De tienda Le llevaba En su cafecito Una dona Y le decía Mire qué tal Cómo le va Y cómo Cómo estuvo El fin O cómo valía Ay pues fíjese Que bien silencio ¿Qué significa Bien silencio? Ahora decía yo Tal vez que no hay gente En la tienda Yo asomaba así la cara Y miraba el molieno De gente Ahí me había parado Nosotros los cuatro Y la tía me decía Bien silencio Horrible pues Entonces qué le puedo decir Pues no ha vendido Porque según ella Está silencio No ha entrado gente A su tienda Entonces invertimos En tecnología Para tener las métricas Y los números críticos Yo hoy en día sé Exactamente cuánta gente Entró a cada punto de venta Las seis horas anteriores O al día siguiente Entonces Yo cuando voy a un punto de venta Ella no me dice Que está silencio Yo puedo saber Entrar a un cien Mil o quinientos personas ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si uno mira Solamente las ventas Las ventas no son Un indicador de desempeño En comercio Y la razón por qué Es porque Una tienda Me lo invento Puede haber vendido Diez mil quetzales ayer Y otra mil A primera instancia Yo diría La de diez mil Qué buen equipo ¿No? Qué pilas Cómo vendieron Y la de mil No son tan buenos Pero qué es lo que sucede Estoy midiendo Un indicador Porque va Posterior Si yo miro Los números críticos Y los KPIs ¿Qué me doy cuenta Cuando lo veo a detalle? Tal vez en la tienda De diez mil Entraron Lo voy a exagerar Mil personas Y le vendieron Al diez por ciento O al cinco por ciento Y en la tienda Que vendió solamente mil Entró una persona ¿Qué equipo de ventas Es mejor? Si lo vemos A nivel de su conversión Que quiere decir Cuántos clientes Entraron Y cuántos Cerré La segunda Es mejor Si lo vemos A nivel de ticket Promedio Canasta Promedio Es mejor El segundo Entonces el ejemplo Sin enredarlo O burrirlos mucho Nos permite Poder medir Premiar Y compensar Los equipos Correctamente Y poder tomar Decisiones En base En números Eso es entender Cuáles son Números críticos Y con eso Un último ejemplo Que me gusta mucho De esto En la teoría Uno de los expertos En el mundo Más importantes De esto Está dando Una asesoría A un colegio Y le dice Miren Me dieron que Al director O al comercial No sé cómo Miren ¿Qué miden ustedes? Ah pues Números críticos Son cantidad De alumnos Inscritos Ah pues Claro Porque es fácil ¿O no? Yo tengo Una persona escrita Sé cuánto es la colegiatura Sé cuánto voy a vender El otro año Y le dice ¿Y usted puede influenciar Cuánto se inscriben? Porque una métrica De desempeño Por definición Tengo que poder Influenciarla yo Si no es un resultado Entonces Dice pues no Yo no puedo obligarlos Ni afectar Que se inscriban ¿Qué tiene que pasar Antes para que se inscriban? Y dice Pues cuando se inscriben Mandan una aplicación Primero Ah ok Y usted maneja Las aplicaciones No Ah ok Entonces ¿Qué sí pueden Influenciar ustedes? Y después De una gran serie De discusiones Con todo el equipo Y ahí me sorprendió Se dieron cuenta Que el indicador Más importante Era cuántas personas Hacían tours Del colegio Entonces Vean Qué increíble Esto El resultado Era alumnos Inscritos Pero mi estrategia Era cómo hago Más tours En el colegio Porque mientras Más tours Más gente va Mientras más gente va Más aplican Mientras más aplican Más admito Y por ende Tengo más alumnos Inscritos Entonces Para resumir esto Y no aburrirlos Pónganse a pensar Que toda la estrategia Del colegio Cambió En el momento Que se dieron cuenta Que lo que tenían Que hacer era Cómo meto A más personas En más tours Todo el tiempo Y eso es Conocer sus números Críticos Para poder tomar Decisiones Que te hagan Un alto impacto En el desempeño Luego Esta no tiene libros Sino solo es un aprendizaje Que tengo por ahí ¿Verdad? No crecer Solamente por crecer A veces estamos Que si el competidor Tiene más tiendas O más puntos O más ventas Quiero crecer Y hay un poquito De ego ahí metido Pero verdaderamente Crecer por crecer No tiene sentido Como dice el dicho Small can be beautiful ¿Verdad? Pequeño puede ser lindo Entonces tenemos Que entender Si voy a crecer Tiene que ir alineado Alguna estrategia Y algún plan puntual Y esto me lleva A este Que es mi nuevo Mi nuevo mantra ¿Verdad? Y realmente me encantó Esto es de Alan Meads Que fundó una empresa De tesoría Que se llama The Profit Formula Y es verdaderamente genial Y lo que él dice es Revenue is vanity Profit is vanity But cash is king Repitámoslo Ventas son vanidad ¿Por qué? Porque yo en un evento En el que digo Es que el año pasado Vendí tanto O si crece tanto Ventas Y no sé qué Y suena chilero ¿Verdad? Y es un número Así que uno puede compartir Y a la hora La empresa ahora vende 10 y 20 y 30 Pero como he aprendido En mi negocio Yo vivo de las ventas Pero como de la utilidad La planilla la pago Con las ventas Pero la comida En la casa Viene de la utilidad Entonces Ventas son vanidad Utilidad es sanidad Mental ¿Verdad? Y por último Cash is king Porque yo puedo tener Utilidad contable Y un problema de liquidez O no tengo Tener caja En la cuenta Entonces tenemos Que entender Estas tres Yo me hubiera ahorrado Varios cientos de miles Y se lo hubiera aprendido Algunos años En el pasado Entonces se los dejo ahí Como un pequeño Aprendizaje Gracias Gracias